Bueno, buenos días a todos, como dijo Clau, mi nombre es Daniela Zarzosa, soy la directora del proceso de selección en laboratoria y hoy quiero contarles un poco cómo es nuestro proceso y por qué la importancia de la data en este proceso. ¿Qué hacemos? Bueno, en laboratoria, específicamente en el proceso de selección, buscamos encontrar al mejor talento en mujeres que vienen de sectores menos privilegiados en nuestra sociedad y que tienen como el hambre y las ganas de salir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Cada seis meses que empezamos un bootcamp, antes de comenzar el bootcamp, implementamos un proceso de selección riguroso para poder encontrar a nuestras mejores futuras estudiantes. ¿Cuál es nuestra visión ahora? Es hacer de este proceso de selección, hacer que este proceso de selección tenga el poder de predicción, un poder de predicción alto, para que podamos decir, estas son las chicas que van a tener el talento para desempeñarse excelentemente, tan académicamente en el bootcamp, como profesionalmente en las empresas. Y nosotros creemos que para diseñar e implementar este proceso de selección, la data es la herramienta principal y es esa fuente de innovación y de... Sí, es esa fuente de innovación que nos permite tomar las decisiones correctas y buscar el mejor talento que tenemos en Latinoamérica. Quisiera contarles un poco por qué hablo de la importancia de la predicción del proceso de selección y es que este es un poco el viaje que tiene una de nuestras estudiantes en laboratoria y es que el proceso de selección es solo el primer paso para que una chica pueda entrar al bootcamp y convertirse en una web de welfare y después de ahí podremos nosotros brindarle la oportunidad de que nuestra edad de que esa graduada consiga un trabajo en el sector. Entonces cuando hablo de la necesidad de tener un proceso predictivo es el poder decir, escoger cuáles son esas chicas que realmente van a poder ser exitosas específicamente en estos dos primeros pasos de poder llegar al salón de clases y aprender todo lo que tienen que aprender con ese potencial que ellas ya traen y poder llevar ese talento hacia la industria tech y un poco traer esta revolución en el sector. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros evaluamos quién tiene potencial y quién tiene el talento para entrar al laboratorio? Creo que hemos llegado a la conclusión de que existen tres factores determinantes para saber si una chica tiene lo que se necesita para entrar. El primero es la inteligencia, segundo es la personalidad y segundo son sus emociones o su inteligencia emocional. A través de estos tres pilares nosotros construimos todas nuestras pruebas, nuestros exámenes y nuestros tests para saber realmente quiénes son esas chicas que se destacan y que queremos tener en nuestro salón de clases. Como primera instancia, cuando hablamos de inteligencia, algo que es bien interesante es que en laboratoria no buscamos personas que tengan un IQ alto, porque el IQ simplemente muestra está muy permeado por lo que una persona, por el contexto social y educativo por el que ha pasado una persona. Entonces, si tú ya fuiste al colegio, fuiste a la universidad, es muy probable que puntúes mucho más alto que si nunca has tenido esta oportunidad. Pero eso no quiere decir que tú no tengas el potencial para aprender. Entonces, nosotros en laboratoria lo que buscamos es medir algo que se llama la inteligencia fluida, que no es lo que ya sabes, sino esa capacidad que tú tienes para aprender algo nuevo. La segunda parte es, si bien estamos buscando esta inteligencia fluida y ciertas habilidades cognitivas, mucho de esto, digamos que se queda corto si una persona no tiene ciertos factores en su personalidad que determinan realmente el éxito en el ámbito académico y en el ámbito laboral de una persona. Una de estas características es la disciplina que tiene una persona y esa necesidad de logro que puede tener una persona. Encontramos que, esta es Angela Duckworth, que es una psicóloga que tiene muchos estudios y que ha encontrado que factores como el querer alcanzar un logro, el altruismo, la disciplina, son cosas que son mejores predictores de un buen desempeño académico que la misma habilidad cognitiva. Entonces, podemos tener muchas niñas genios afuera, pero que no se sientan y se leen lo que tienen que leer para aprender porque simplemente no tienen el control para realmente decir, si yo me siento dos horas y soy disciplinada, voy a poder tener un logro a largo plazo. Entonces, necesitamos la combinación tanto de esas habilidades cognitivas como de ciertas características de la personalidad de la persona. Esto es un modelo muy famoso de psicología, que es el Big Five, en el que hay cierto consenso de que las características de la personalidad de una persona se resumen en cinco factores y cada uno de estos cinco factores tienen ciertas facetas. Entonces, tenemos factores que son la responsabilidad, la extraversión, el neuroticismo, por ejemplo, y cada una de esas tiene ciertas características en las que encontramos las cosas que les estaba hablando ahorita. El autocontrol, las ganas de salir adelante, la confianza que tiene una persona en los demás, el sentido de la responsabilidad, de si es una persona impulsiva, vulnerable, si su rabia, si es propensa a tener rabia, a frustrarse. Y estas son las cosas que nosotros en laboratoria buscamos un poco de mirar en las postulantes que llegan a nuestro programa. Ahora, además de evaluar las habilidades cognitivas, de evaluar un poco la personalidad de las chicas, hay un tercer componente y es la inteligencia emocional, que es diferente, o sea, complementa estos otros dos factores y es como que hay muchos estudios que muestran que personas que no tienen, en un salón de clases hay mucha diversidad y personas que se sienten un poco en desventaja en sus habilidades cognitivas, tienen dos opciones. Una, frustrarse y salirse del programa y decir, yo no puedo con esto. O dos, usan su inteligencia emocional para apoyarse en otras herramientas diferentes a su habilidad cognitiva. Como ir a preguntarle a un compañero, ir a preguntarle a otra persona, buscar tutoría, buscar que el profesor te explique más. Entonces, y esas son cosas que simplemente, que se pueden medir a través de la inteligencia emocional de una persona y que nosotros en laboratoria también buscamos medir. Queremos chicas que puedan, que si bien sus habilidades cognitivas en relación con sus compañeras no sean, digamos, la número uno, pero que ella tiene otras herramientas que utilizar y desplegar al momento de querer aprender. ¿Cómo medimos todas estas tres cosas que les acabo de hablar? Así se ve un poco nuestro proceso. Ahorita tiene siete pasos. Nosotros tenemos un proceso de convocatoria en el que invitamos a las chicas a postular a la oratoria. De ahí, cuando tú nos dejas tus datos, te invitamos a hacer una pequeña encuesta de línea base. Si llenas la encuesta, entonces te invitamos a hacer unos exámenes, unos tests. Te invitamos como a un curso online en el que también te evaluamos. Después sigue una entrevista personal. Después viene algo que le llamamos la preadmisión, que es las invitamos realmente a vivir una experiencia en el salón de clases para así poder ver quiénes son las que mejores se adaptan y a quiénes queremos tener en el bootcamp. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en todo esto dónde está la data? Y es que cada una de estas cajitas lo que nosotros hacemos es recolectar y recolectar data. De todas las postulantes que llegan, nosotros ahí miramos de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus intereses. Después en su encuesta de línea base ya podemos ahondar un poco más en el perfil de esa persona, en su perfil demográfico, socioeconómico. Y en los exámenes es cuando tratamos de evaluar esos tres componentes de los que hemos estado hablando. Para llegar a tener estas siete cajitas, Laboratoria ha pasado por 21 procesos de selección ya, en los que en cada uno de esos probamos algo nuevo y a través de la data miramos realmente qué nos hace predictivos para saber si una chica va a ser exitosa tanto en el salón de clases como en el mundo laboral. Ha sido un proceso de error y aprendizaje en los que hemos aprendido que, o sea, hay cosas que ahorita parecen muy obvias, como tener un landing page en el que llegan las chicas a postularse. Eso en principio no existía y ahora lo vemos como algo obvio que tenía que existir. usar la televisión, usar Facebook, son cosas que hemos ido aprendiendo a utilizarlas cada vez de mejor manera. Y en la parte de cómo evaluar talento, si bien ahorita yo les di toda esta explicación, igual el saber que teníamos que evaluar tanto habilidades cognitivas como habilidades socioemocionales, son cosas que también se han aprendido y que todavía estamos aprendiendo cuál es la mejor manera de medirlas. Pero creo que uno de nuestros mayores aprendizajes ha sido como que en cada una de estas etapas de decisión en el proceso, siempre la mejor manera es recolectar data y usarla de la manera más inteligente. Esto es solo un ejemplo de nuestra pasada selección que tuvimos en Chile, en México y aquí en Lima, para mostrarles un poco cómo utilizamos la data. En el primer paso de las cajitas que les mostré, estaba nuestra convocatoria. Nosotros día a día buscamos cuál es la mejor manera para llegar a la persona correcta y que lleguemos a todas esas chicas que realmente tienen el potencial para estar en laboratoria. Entonces ustedes aquí pueden ver un poco cómo se va moviendo en los tres países, el número de personas que llegan a registrarse a nuestra landing page. Pero muchos de esos picos tienen unas explicaciones específicas y es que, por ejemplo, nosotros probábamos, ¿qué tal si salimos en televisión? Salimos en televisión en México y en Chile y ustedes pueden ver, eso tiene un pico grandísimo en la cantidad de gente que llega a nuestra landing page. Pero cuando ustedes miran cuántas de ellas realmente llenaban la encuesta de línea base, ustedes se dan cuenta, ya, es un medio en el que el awareness es grandísimo y podemos llegar a mucha gente, pero no realmente llegamos a las personas que quisieran o que toman el primer paso para ser parte del laboratorio. Entonces, día a día estamos experimentando, buscando diferentes posts, si cambiamos una palabra, ¿qué impacto tiene? Si cambiamos la foto en Facebook, ¿qué impacto tiene? Si salimos en televisión, realmente estamos llegando a la gente que queremos. Esto es solo un ejemplo de cómo utilizamos la data. Ahora, otros ejemplos es que si ustedes entran a nuestra landing page, donde las chicas se registran, hay un formulario de postulación en el que ustedes dejan su nombre, su apellido, su mail, pero inicialmente esta landing page te decía postula aquí y había un botón. Tú hacías clic en el botón y te mandaba a otra página. Y algún día alguien tuvo una hipótesis y dijo, ¿qué pasa si metemos ese formulario dentro de la página? Y en vez de, dijimos, ya, qué buena idea, y en vez de borrar las dos páginas, simplemente dejamos las dos vivas, mirando cuál de las dos traía más conversión. Eso se llama un A-B testing, saber cuál de las dos opciones que le muestras al usuario hace, invita a que el usuario realmente se registre. Y creo que el impacto fue grandísimo el que tuviéramos el formulario en la misma página, muchísimas más chicas se registraban y muchas más chicas llenaban la encuesta de línea base. Ahí mismo. Otra de las cosas es que, como les mostré, cuando salíamos en televisión, o aquí cuando Mariana sale en el periódico, el número de postulaciones revienta y se va a los cielos, pero realmente puede que las chicas a las que le llega esa información, realmente no son el perfil que nosotros estamos buscando, ya sea por temas socioeconómicos, que esa es la mayor razón por la que nosotros descartamos en cuanto a perfil. Y muchas de esas chicas llegan sin, dejan sus datos sin realmente saber nosotros qué somos, qué hacemos, para qué esta laboratoria. Y una de las cosas que estamos experimentando, todavía no tenemos resultados, o sea, es que al momento de dejar tus datos, ahora te hacemos un quiz de laboratoria. Y recolectamos la información en vivo de cuántas veces tú intentas hacer el quiz hasta tener un registro exitoso. Si tú tienes una respuesta mala, te decimos, lo sentimos, registro no exitoso, lee sobre el laboratorio, este es un video, te invitamos a informarte y ahí sí vuelves a postular. Entonces, este son ese tipo de cosas que queremos, con las que estamos experimentando y recolectando un montón de data para saber realmente de la gente que llega, si la gente sabe nosotros qué hacemos y de qué se trata el laboratorio. Este es un ejemplo, como les hablaba, del tema de personalidad. Cada una de estas columnitas es uno de los factores de personalidad que vimos anteriormente y este es simplemente cada una de las etapas del proceso por el que pasan las chicas. Nosotros no nos sabíamos, hay cosas en la data que no sabemos que sabemos. O sea, hay muchas cosas que están ahí quietas en la data y que nosotros, por no tener ese mindset curioso de investigar qué está pasando, nos perdemos de mucha información que puede ser valiosa. Este es un gran ejemplo que me di cuenta en estas semanas y es que este tema de la personalidad y medir personalidad es algo que estamos haciendo nuevo y me di cuenta, nos dimos cuenta que en el proceso de selección, si bien no teníamos en nuestro algoritmo de decisión la personalidad como tal, nos dimos cuenta que a través de los pasos, las características de la gente empiezan a ser más específicas. ¿Cómo pueden hacer esto ustedes, cada uno? Esto no es rocket science. Se puede hacer fácilmente, simplemente buscar un indicador y decir qué quiero mejorar en mi negocio y encontrar una hipótesis de decir, por ejemplo, Airbnb tiene un ejemplo de cómo puedo yo hacer que la gente reserve más y dijeron qué tal si la foto la toma un fotógrafo profesional. Entonces, crearon una hipótesis en la que dicen, ah, entonces, si una foto la toma un fotógrafo profesional, la gente va a reservar más que si es una foto que toma cualquier persona. Diseñas el test. Ellos simplemente mandaron fotógrafos profesionales, fotógrafos no profesionales, midieron los resultados y se dieron cuenta si realmente ese pequeño cambio que tuvieron tuvo efecto o no tuvo efecto. Y esto es algo que nosotros podemos hacer fácilmente día a día en nuestros negocios. Quería dejarles un mensaje de cómo ustedes pueden buscar talento en sus empresas. Hay algo que nosotros estamos haciendo y es, a través de la data, podemos decir, nosotros conocemos en nuestros negocios, en nuestras empresas o en nuestras egresadas, en nuestro caso, quiénes son esos top performers, quiénes son esas chicas estrella, quiénes son esos empleados estrella. Yo me imagino que muchos de ustedes quisieran poder clonar esa persona y decir, necesito de otra persona igualita o parecida para hacer el mismo trabajo o formar un equipo que sea lo suficientemente exitoso. Y una de las maneras fáciles de hacer esto es simplemente, si tú sabes quién es tu empleado estrella, si nosotros sabemos quién es nuestra egresada estrella, vamos a preguntarle, midamos cómo es su personalidad, cómo son sus habilidades cognitivas, cómo son su inteligencia emocional. Cuando mapeemos esos top performers, vamos atrás y buscamos en las postulantes o en nuestros compañeros de trabajo, gente que se parezca a ese top performer y a través de la data podemos decir, ya, esta persona es la perfecta para ser parte de mi equipo digital, de mi laboratorio de innovación, porque sabemos que tiene la personalidad y las características específicas para ser exitosos en ese tema. Y ya, solo quería dar un último ejemplo de que la data está en todo lado y que necesitamos usarla. Hay en online una cosa bien interesante de la Universidad de Cambridge y es que si tú le das permiso de tu Facebook y de tu Twitter, ellos van a poder saber, van a poder predecir cuál es tu Big Five y tu imagen de personalidad, cuáles son esas facetas y factores que tú tienes. Simplemente a través de los likes de Facebook, de tu actividad, de tu estatus. Esto tiene un montón de Machine Learning atrás, pero es algo a lo que la laboratoria le está apuntando y es si nosotros a través de Facebook ya podemos saber la personalidad de la chica sin necesariamente hacerle un test de personalidad, es algo supremamente poderoso y que nos va a hacer mucho más predictivos. Esto es solo un ejemplo de esas cosas que ya están afuera y que desde la laboratoria queremos usar para utilizar la data de una manera más inteligente y para ser más predictivos en nuestro proceso de selección. Muchas gracias, Daniela. Antes de pasar al panel, quería recordarles si alguien quiere tuitear algo o en Facebook, estamos con el hashtag Laboratoria Talks y no sé si alguien tiene alguna pregunta para Daniela que quisieran consultarle sobre toda su presentación. Bueno, primero felicitarte por lo que nos has compartido, me parece súper interesante. Además del tema que nos mostraste al final del Cambridge, ¿hay algún otro medio tecnológico que está midiendo cosas parecidas al tema de personalidad o otros temas así? Creo que más que medio es... O sea, en cuanto a temas de personalidad, este Big Five es como al consenso al que todo el mundo llega, al medir esas facetas y esos factores. Creo que la innovación está en... O sea, para medir ese Big Five hay un test de 243 preguntas y esa es la manera de medirlo. Entonces, la innovación o las plataformas están innovando es en cómo no hacer que una persona llene las 243 preguntas, sino que a través de sus comportamientos, de sus preferencias, de sus acciones, poder yo predecir cuál es su personalidad. Entonces, siento que en temas teóricos de personalidad, esto es como un consenso universal de que esta es la manera de medir personalidad, pero la innovación está en cómo utilizamos data, que no viene de un test que una persona se sienta a hacer, sino que viene de un like en Facebook y que si yo le doy like a esto, yo sé que tú eres una persona introvertida o cosas así. Entonces, es más como las plataformas que hoy en día hay un montón de cosas de machine learning en las que tú tienes los datos, simplemente es como meterlas a un motorcito, a una maquinita y te dice, ya, estas son las variables importantes para tú predecir si una persona es disciplinada o no lo es. Y creo que la innovación va más por ese lado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, ¿qué tan difícil es usar machine learning? Y para empresas que recién están empezando, ¿qué podrían hacer? Bueno, creo que ahorita la cantidad de recursos que hay online y afuera y gratis es inmensa. Yo personalmente sé de datos y de estadística y en el último mes me ha tocado aprender machine learning. Entonces, no es lo que les decía, no es rocket science, las plataformas están ahí para que nosotros simplemente aprendamos que tenemos que tener nuestra información estructurada de cierta manera, la metemos a la plataforma y eso te habla a ti. O sea, no es que tú tengas que saber cómo programar un montón de cosas, sino simplemente tener la data, porque ya en el mundo existen cosas accesibles, 100%, que tú puedes utilizar para aprender a hacer machine learning y para aprender cosas con la data que tú tienes. Una consulta, no sé si lo mencionaste, pero ¿de cuánta data hablamos? O sea, ¿cuántas postulantes tienes en un mes? ¿Y cuánto es tu solicitud? O sea, ¿cuánto tienes que ir procesando tu conversión? Ya, bueno, en este último proceso de selección, creo que les estaba mostrando, entre Santiago y Chile, Ciudad de México y Lima, tuvimos 12.200 postulantes, entonces nuestra cantidad de data es un montón, el número de chicas que toman los exámenes, o sea, quienes llenaron la línea base fueron alrededor de 8.000 personas, quienes hicieron todos los exámenes son 4.000 personas, entonces, imagínense, eso es como un playground para mí, o sea, es chévere porque es demasiada data de todos los tests de estas chicas que nosotros estamos tratando de utilizar para poder predecir. ¿Cuántas postulantes que quieran? De esas 12.200 escogimos 400 chicas. Gracias.